Hola, buenas a todos. A la hora de montar un PC por uno mismo, más o menos se suele tener claro como instalar los discos duros, la tarjeta gráfica o incluso el procesador, aunque a veces lo que más duda genera a muchos es como colocar los cables que van unidos a la carcasa del PC, es decir a la torre, por lo que en este vídeo explicaré que es cada uno de esos cables y como se deben conectar. De entrada, los cables más importantes de una torre son estos que estáis viendo en imagen, que pueden ser estos 4 como en esta torre, o 5 como en esta otra, ya que el cable Power LED es habitual que suele estar dividido a su vez en más y en menos, pero se trataría en realidad del mismo cable en cualquier caso. Además, aunque también encontraréis otros cables dentro de la torre, de los que hablaremos más tarde, lo fundamental es que os familiaricéis sobre todo con estos de aquí, los cuales siempre los encontraréis en cualquier torre. Sin más preámbulos, os explico rápidamente que función tiene cada uno. El cable que pone PowerSW es el que enciende el PC, es decir cuando queremos encender nuestro PC, ese botón que pulsamos en la torre, es el que está unido a este cable, por lo que sobra decir que es el más importante de todos, ya que si no está conectado al PC, nos encenderá por mucho que pulsemos el botón de encendido. Por su parte, el cable RESE SW tiene una función parecida, aunque en este caso está unido al botón que pulsamos cuando queremos reiniciar nuestro PC de forma manual, si bien hay que aclarar que no todas las torres tienen el botón de reiniciar, por lo que si en vuestra torre no veis ese botón, tampoco os preocupéis por no tener este cable de RESE SW. En cuanto al cable que dice Power LED, el cual como hemos visto puede estar dividido a su vez en más y en menos, simplemente sirve para que el piloto luminoso de nuestra torre se encienda, es decir la luz que suele estar unida al botón de encendido de la torre. Y ya por último el HDD LED hace exactamente lo mismo, solo que en este caso va unido a la luz que nos indica que el disco duro está trabajando, y por eso os habréis dado cuenta que en vuestra torre hay también una luz LED que suele estar casi siempre parpadeando, siendo precisamente esa luz la que va ligada a este cable. Ahora que ya sabemos para que sirve cada cable, vamos a ver lo importante, como conectarlos. En este sentido lo mejor es que siempre consultéis el manual de vuestra placa base, aunque en cualquier caso normalmente estos cables de la torre se conectan en la esquina inferior derecha de la placa base, en unos pines similares a estos. El primer pin que está a la derecha abajo en solitario se quedará libre, ya que es en los otros 8 pines donde conectaremos los cables, siguiendo las indicaciones que nos aparecen escritas en la placa base, es decir en los 2 pines de abajo a la derecha donde dice Reset iría el cable de Reset W y justo arriba están los 2 pines para el cable de Power SW, mientras que los 2 de abajo a la izquierda son los del HDD LED y los que hay justo arriba son los los del Power LED. Además fijaros que en cada grupo de 2 pines siempre se indica donde va el positivo, es decir el que tiene el signo más está a la izquierda, ya que el orden siempre es positivo primero y a su lado el negativo. Y si miráis los cables de la torre, cada cable está formado por uno blanco y otro de un color diferente, siendo importante saber que el cable blanco siempre es el negativo, y el que está coloreado el positivo. Sabiendo eso vamos ya si a conectar los cables, yo he empezado por el Power SW, aunque el orden en el que lo hagáis no es importante, ya que por supuesto todo este proceso de montaje se hace siempre con la corriente eléctrica de la fuente de alimentación desconectada, siendo muy importante que nunca manipuléis nada en la placa base sin desconectar antes el cable de la corriente eléctrica. Ahora conecto el cable de RESE SW, que iría justo debajo, y aprovecho para decir que yo he sacado la placa base de la torre, para que me sea más fácil mostrar y explicarlo todo, pero por supuesto lo mejor es poner estos cables teniendo ya la placa base atornillada dentro de la torre. Seguimos con el cable de Power LED, que como hemos visto puede estar dividido en más y menos, siendo el coloreado el que tiene el signo de más, y siempre iría primero, conectando a su lado el blanco con el signo menos. Y ya solo nos faltaría el HDD LED, que como veis también tiene el signo de más y menos, todos, aunque en este caso al estar unido, es más fácil no equivocarse. En este punto quiero decir, que si por cualquier razón conectáis mal los cables, no os preocupéis, simplemente si veis que el PC no enciende, verificad otra vez todo, tanto si los cables están en el lugar que les corresponde, como si habéis tenido en cuenta la polaridad más y menos a la hora de conectarlos. Por lo demás en cuanto al resto de cables de la torre, no suele ser complicado saber donde van, ya que si por ejemplo veis un cable como este que dice USB, solo tenéis que conectarlo en los pines de la placa donde también dice USB, fijándonos en que los pines encajen en los agujeros, ya que el conector solo entra en una posición, siendo este cable el que va conectado a los puertos USB, que las torres suelen tener en su parte frontal. De igual modo si veis un cable que diga audio, debéis conectarlo en los pines donde también pone audio, ya que ese cable es el que está unido a los conectores de los auriculares y el micrófono, que también suelen tener las torres en su parte frontal. Y hasta aquí el vídeo, espero que la información os haya sido útil, si no teníais muy claro para que servían y como se conectaban los cables de una torre en la placa base, si es así podéis darle a Like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. Gracias. Gracias. Gracias.